¿Va a cantar? ¿Va a cantar? ¿Ella? ¿Olla? ¿Va a cantar? ¿Cuánto daño me has hecho? Alimaña, mi lebra muy soniosa, desecho de la vida, de odio, de despreción. Rata de dos patas, estoy hablando a ti. ¿Por qué un bicho rastrero, ausmiendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito? Maldita San Quijuela, maldita Bucaracha, que infectas donde pica. ¿Qué quiere? ¿Qué mata? Alimaña, mi lebra muy soniosa, desecho de la vida, de odio, de despreción. Rata de dos patas, estoy hablando a ti. ¿Por qué un bicho rastrero, ausmiendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito? Maldita San Quijuela, maldita San Quijuela, maldita Cucarachas. ¿Qué infectas? ¿Dónde pica? ¿Qué hielo? ¿Qué mata? Alimaña, culebra, conzoñosa, desecho de la vida, te odio, te desprecio Rata de dos patas, estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero, aun siendo el más maldito, comparado conmigo, se queda muy chiquito Ok, dijo que haga algo diferente, ¿no? No, 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 no